Gracias por continuar con nosotros seguidores y amigos de CL Conce esta noche dando paso a esta lucha, lucha de sangre cuando vemos como ya se presentan en el cuadrilátero el mismo estruendo y nada más y nada menos que legendario esta noche, vaya dupla de lujo tenemos para hacer frente a este compromiso y vemos como la gente claramente esta noche está con legendario amigo en Israel así es Tony Pérez así lo estamos viendo pero oye cuidado porque está ingresando rumbo hacia el cuadrilátero el luchador sáquele plumita cuidado porque así lo estamos escuchando los hermanos más recios de Jalisco delirio y Stream Fly hacia el cuadrilátero Tony Pérez oye la verdad que es un gustazo poder ver estos dos hombres una vez más subiéndose al cuadrilátero estar al tanto a todo el público Stream Fly tuvo una lesión muy muy fuerte en donde duró mucho tiempo fuera de los encordados fuera de la lucha libre y ahorita ya se está recuperando se está reintegrando hacia este bonito deporte y así lo estamos viendo los Strong Bros delirio y Stream Fly Tony Pérez así es ya los hemos visto en varias ocasiones pero si ya teníamos rato que no veíamos Stream Fly vamos a escuchar el aviso oficial por este señal sangre contra sangre lucha tratada atrás de tres heridas y silencio de tiempo en una esquina los hermanos escápalo legendario y es Triendo en la esquina contraria los hermanos más recios de Jalisco los Strong Bros el vídeo el Xenry el Xenry y medio el refri impactado para esta contienda el hipócrita primero que los seguidores de C.L. Conce Israel como damos paso a esta contienda entre los Strong Bros y legendario vemos como ya está por ahí los hermanos más recios de Jalisco platicando con el referee esta noche a la espera de sus contrincantes quienes piden apoyo por parte del público Israel oye pero que es lo que está pasando aquí esa hipócrita que se le está que se le está meneando ya abajo que le está cambiando la situación y ahora sí cuidado porque lo acabamos de escuchar los hermanos escándalo como es estruendo y legendario van a dar una gran lucha atención porque estos dos muchachos como lo han escuchado y se ha remoreado en efecto son hermanos estruendo y legendario mientras que por este otro lado delirio y el mismo streamfly el carnalismo ante todo son hermanos aunque no sea de sangre pero sí lo son son de diferentes padres pero oye cuidado porque así vamos a arrancar con las acciones vemos como es el mismo estruendo le está metiendo presión duramente hacia la extremidad pero ahora cuidado porque el mismo streamfly está respondiendo lo está llevando con esas tijeras invirtiendo los sentidos de la lucha libre y ahora si streamfly buscando la manera de poder contraatacar iniciando bastante bien una lucha a ras de lona una lucha a ras de lona cuando vemos como ya el mismo estruendo está siendo castigado por parte del mismo streamfly pero le revierten el castigo estruendo por ahí llevando con este candado al cuello pero lo lleva con este derribe perfectamente y el conteo le pregunta el referee si se rinde o no se rinde pero vemos como está aguantando resistiendo ya está por ahí encajándole el codo también por ahí a la altura del muslo en zonas blandas prácticamente estruendo recuperándose y llevándolo con esta palanca al brazo le reinvierte streamfly y lo lleva con este engache castigándolo dejándolo en malas condiciones cuando vemos como ya la lucha a ras de lona tal vez la experiencia está haciendo que se vea por encima el mismo streamfly cuando vemos ya lo lleva con este castigo a las piernas Israel así es dominándolo fuertemente lo tiene ahí en la misma lona ni siquiera lo deja respirar pero cuidado porque el mismo estruendo se está defendiendo está aplicando la misma aplicando presión a la extremidad izquierda buscando la oportunidad usando la misma ventaja ahí lo lleva con esta horniqueta al brazo el mismo estruendo metiendo la presión hacia la muñeca streamfly consigue derribarlo buena respuesta por parte streamfly y ahora sí lo está intentando dominar lo está llevando hacia las extremidades hasta las piernas oye cuidado porque le está metiendo presión duramente hacia la pierna derecha Tony Pérez así es vemos como lo está castigando estruendo quiere salir a base de las cuerdas parece que las alcanza finalmente y el referee pidiéndole que rompa el castigo puesto que ya tomó la cuerda vemos como streamfly estruendo se recuperan de a poco se reincorporan viene ahí streamfly tomando tomando aire cuando vemos como estruendo lo lleva con esta toma le castiga el brazo con esta palanca duramente y lo lleva con este raquetazo por parte de este mismo streamfly le repite el castigo porque streamfly parece que lo está retando Israel y ya lo lleva con este empujón perfectamente esquivado y lo intenta llevar con esas pinzas pero streamfly no se deja no se deja no se deja ah que requetazo estamos viendo por parte del mismo streamfly al parecer ya está tomando un rumbo bastante diferente sobre esa contienda hermanos contra hermanos y así rápidamente lo está llevando con ese gol pero al parecer una jugada que no le salió a su favor llevando al juego de cuerdas y así le intentando llevar con cachetada pero cuidado porque al parecer este stream está jugando con su contrincante diría yo así es está jugando con su mente está jugando con su estado de ánimo cuando vemos como delirio ya se va a enfrentar al mismo legendario delirio un hombre muy querido aquí en la gdl lo quiere mucho la gente pero legendario también tiene su porra y se escucha esta noche como retumba el grito de ambos gladiadores y se van a enfrentar los vemos de tamaños similares Israel no sé tú como los veas pero legendario por ahí ya sufriendo el castigo con este candado a la cintura perfectamente invirtiéndole por ahí con esa palanca a los brazos Israel aplicando aplicando fuertemente pero atención porque lo está sorprendiendo al estilo de tirabuzón metiéndole presión duramente preguntándole si se rinde o no se rinde bastante temprano por una rendición diré yo mi buen Tony Pérez y así el mismo delirio con ese tremendo peso y también con el tamaño que se carga vemos como está intentando de castigar al mismo legendario que lo tiene cruzada hacia las piernas lo tiene ahí directamente formando la figura en cuatro convirtiendo la figura en ocho nudo hacia las piernas que le está aplicando y le pregunta si se rinde o no se rinde buen ahí castigando perfectamente por parte delirio y atención porque ve como se está poniendo de pie una vez más el mismo legendario tomando la ventaja sobre esta contienda y ahí si lo está intentando dominar al estilo de medio cangrejo y por qué no sosteniéndolo y así sorprendiéndonos con este monumento y preguntándole si se rinde o no se rinde Tony Pérez así es vemos al legendario demostrando fortaleza a enfrentarse a este mismo delirio cuando vemos como delirio le invita a continuar con las acciones legendario quedando bastante desorientado por ahí lo lleva delirio con esta palanca al brazo doble palanca al brazo lo tiene por ahí sometido también demostrando la lucha a ras de lona Israel esa lucha a ras de lona pero ve qué manera de llevarlo duramente castigos a la pierna el mismo legendario bastante cerca de las cuerdas sin embargo no decidió tomarlas al parecer estamos conociendo la resistencia por parte del mismo legendario queda un poco lastimado hacia la extremidad pero ve cómo lo está derribando lo está intentando derribar pero así al estilo de pistola magnum lo está sorprendiendo directamente aplicando el gatillo pero así vemos también por parte delirio que se lo está quitando encima con esa facilidad llevándolo hacia el mismo esquinero comiéndose el esquinero y ve cómo lo está cargando al estilo de ARR caballito cuidado porque lo acaba de derribar así es lo lleva con una desnucadora invertida cuando vemos cómo ya está castigando por ahí las piernas y viene intentando por ahí hacer esta campana esta campana Israel vemos cómo este es castigo de rendición pero no se rinde legendario soportando tremendo castigo vaya valentía por parte de este muchacho la valentía se está haciendo notar en esta bonita noche aquí en la arena GDL la arena que nació grande muy buen Tony Pérez porque así lo están llevando y qué tremendo engancho sorprendiendo su contrincante viene con todo delirio pero al parecer se confió de más y así estamos viendo cómo estos dos hombres conociéndose un poco más pero cuidado porque se están calentando los ánimos Tony Pérez así es se están calentando cuando vemos cómo Streamfly por ahí intenta llevar al mismo estruendo pero lo recibe con esta rodilla directamente a la quijada cuando vemos cómo ya le lleva este golpe de antebrazo y recibe este suplex por parte de estruendo o el conteo por parte del referee 1, 2, 3, 3, 3 cuando vemos cómo legendario también lleva al mismo delirio Israel y así le está aplicando al estilo de tirabuzón convirtiéndolo en pistola magnum y ve qué tremenda manera de contraatacar mi buen Tony Pérez la primera caída así lo estamos viendo los hermanos escándalo estruendo y legendario llevándose a la primera caída sorprendiendo con todo oye cuidado Tony Pérez porque la verdad es un gustazo poder ver que estos muchachos que llegaron con todo 2023 echándole muchas ganas 2022 de la escuela del gallo y así lo estamos viendo que están tomando la ventaja pero oye cuidado porque ya me los están apagando mis muchachos y qué tremenda paliza ya les están dando así es a falta del anuncio oficial de la segunda caída vaya pataliza y estas estacas zacatecanas que le aplica al mismo estruendo que ahora lo lleva en contra del esquinero vaya reacción por parte de Delirio y Streamfly de forma inmediata y le reitero que estamos a falta del anuncio oficial de la segunda caída cuando vemos como Delirio ya está llevando al mismo legendario debajo del cuadrilátero le está pegando tremenda paliza Israel oye pero qué paliza qué paliza Tony Pérez cuidado porque ahora sí lo estamos viendo abajo del cuadrilátero y así lo estamos escuchando también la segunda caída está arrancando con todo el anuncio el anuncio oficial por parte de Chambelán que nos está acompañando esta bonita noche recordando que el mismo Chambelán ya es parte del Consejo Mundial de Lucha Libre anunciador oficial y esta bonita noche nos está acompañando con todo y ahora sí vamos a continuar con todo esto ya se están subiendo al cuadrilátero mi buen Tony Pérez así es Israel vemos como Streamfly bastante bastante bravo diría yo que molesto enardecido lleva al mismo estruendo lo levanta jalándolo por ahí de la capucha lo lleva en contra del encordado y vaya que estamos dando estamos viendo una batalla bastante buena y cómo no si tenemos tremenda calidad encima del cuadrilátero Israel arriba el cuadrilátero pero ah caray qué es lo que está pasando y al parecer se están metiendo con la máscara del mismo estruendo oye que no alcanzo a ver desde este ángulo si es estruendo legendario la verdad pero lo que importa aquí es que le están intentando quitar la máscara se están metiendo con lo más preciado sobre esta contienda así es vemos a Streamfly como ya en la ceja del ring va a comenzar la persecución y ahora el pleito se da con este gladiador Israel esto se está poniendo bastante interesante Tony Pérez y así continuando por los paseos de la arena la cámara en mano así estamos viendo como el mismo Streamfly castigando duramente hacia estruendo como lo está llevando con golpe tras golpe bastante confiado estamos viendo como del ir Streamfly los hermanos más recientes de Jalisco les están demostrando por qué son lo que son hoy en día recordando que ellos ya tienen bastantes años aquí en los encordados arriba cómo no olvidar en sus inicios en la arena Verdugo Nazi en la arena Roberto Paz poder verlos aquí en la arena GDL semana tras semana y así la oportunidad se los ha puesto en el camino han tenido la oportunidad perdón y vemos directamente cómo esto se está tornando bastante salvaje Tony Pérez así es nada más para agregar un poco más de lo que comentabas recordar que hace unas semanas vimos cuatro años de los Strong Bros aquí mismo en la arena GDL cuando vemos cómo ya Delirio es proyectado debajo del cuadratero por parte de Streamfly espero que ahorita que pasaron por el área de los chicles chocolates paletas y bolis nos hayan traído aunque sea unas papas cuando vemos cómo ya están pegándole tremenda patiza al mismo estruendo el mismo Streamfly bastante bastante rudo castigando zonas blandas y Delirio por ahí reincorporándolo de a poco Israel poco poco Tony Pérez tranquilo calmado porque ve rápidamente cómo lo tienen ahí al mismo legendario bastante cansado ya lo tienen ahí en las mismas cuerdas y le están diciendo que solamente uno que no haga eso por favor oye oye qué está pasando qué falta de respeto hacia el mismo legendario sabemos que estos dos muchachos son bastantes nuevos sabemos que tienen poco tiempo arriba de los encordados sin embargo semana tras semana siempre nos han impresionado porque han echado muchas ganas y así vemos rápidamente como el mismo legendario tomando la ventaja sobre esta contienda cuidado el mismo estruendo y así legendario sorprendiendo Streamfly cuidado atención Tony Pérez porque están amenazando con volar así es el mismo estruendo entre segunda y tercera legendario también haciendo lo propio en contra de Streamfly vaya par de vuelos nos acaban de regalar estos muchachos demostrando por qué están donde están porque han llegado hasta donde han llegado y por eso lo estamos viendo en este tipo de luchas en contra de grandes contendientes como son los estrombros cuando vemos como el mismo estruendo incorpora Streamfly ya al cuadrilátero llevándolo con este con este castigo lo quiere por ahí proyectar en contra del encordado y lo impacta con este lazo al cuello que lo derriba volvemos debajo del cuadrilátero como estruendo por ahí está dialogando con delirio queriéndose proteger con la gente pero no lo logra Israel no lo está consiguiendo cuidado porque así lo están llevando al impacto duramente delirio y ve qué manera de recontraatacar así lo acabamos de ver en esta en esta contienda en esta caída como se están pegando y se está dando el todo por el todo mi buen Tony Pérez y atención porque esto se puede salir de control así es ya se salió de control desde hace rato cuando vemos cómo está llevando el mismo estruendo al mismo delirio va por una silla y legendario llevando a Streamfly al área de los chicles chocolates paletas y bolis Israel el que no me compre que chicles chocolates paletas y bolis cuando vemos como legendario lleva a Streamfly lo está persiguiendo y le está metiendo tremenda patiza al centro del cuadradátero estruendo ya consigue en mano Israel ese estruendo está tomando la silla al parecer están gritando lucha extrema están exigiendo la lucha extrema oye cuidado porque ahí se está poniendo se está preparando y así estamos escuchando el croncheo pegándole duramente al mismo delirio al parecer estos dos muchachos no saben de lo que están de lo que están haciendo porque hay que recordar que Streamfly y delirio son los hermanos más reyes de Jalisco y lo hemos visto en sus luchas extremas así es pero legendario y estruendo demostrando calidad tremenda calidad hasta el momento cuando Streamfly es impactado en contra de una silla que tenía arreglados estos muchachos se escucha el grito de duro a favor de estos jovenazos cuando vemos como ya Streamfly desorientados semi inconsciente es llevado por parte de este estruendo y ya comienzan las acciones vaya patadón recibe el mismo delirio por parte de este legendario ya lo lleva para el sillerío Israel lo impacta dejándolo bastante bastante lastimado no deja de castigarlo y delirio soportando absorbiendo castigo legendario demostrando fortaleza y que trae con que Israel trae con que trae con que cuidado porque así lo está recibiendo con tremenda patada hacia delirio el mismo legendario viene bastante confiado el príncipe del raquetazo el que es parte del carnalismo los hermanos escándalo en compañía de estruendo están haciendo todo lo posible para poder recibir de tremenda de manera tremenda hacia los hermanos más recios de Jalisco y ahora sí Tony Pérez lo estamos viendo como la situación está a su favor la situación está pintando bastante bien para ellos pero que no se confíen tanto porque todo puede suceder así es todo puede suceder pero hasta el momento vemos como están repartiendo a diestra y siniestra castigos llevan a streamfly en el esquinero vemos como delirio aprovecha y la reacción se hace presente en este momento Israel viene destruyendo recibiendo tremenda patada en el cráneo directamente castigando por ahí la mandíbula legendario siendo por ahí llevado con este juego de volteretas y finalmente esa patada de cabrito que le propina el mismo delirio Israel cuidado cuidado porque vemos el toque de espaldas pero qué manera de llevarlo con tremendo lazo el mismo delirio inicia el conteo número uno dos y tres el conteo llegó hasta tres Tony Pérez así lo estamos viendo clarísimo por parte del hipócrita y así ingresando ah que tremenda tremenda patada que le acaba de dar y así lo están cargando al estilo de cazadora y así lo está preparando para poder llevarlo con bombazo duramente inicia el conteo uno dos y tres se acabó la segunda caída Tony Pérez a pesar de que habían dominado como bien lo comentaba Vals lograron sorprender Deliro y el Steve Fly demostrando fortaleza demostrando por qué son los hermanos más recios de Jalisco Israel vaya contienda tomando el respiro necesario estos contendientes hasta me dan ganas de ir al asadero a ir a pedir unas alitas o vaya me recomendaron la birria en orden en taco dorado taco blandito como la quieras ahí se la pides a Don Hugo Israel así es recordando que gran promoción los viernes y sábados los fines de semana del asadero birria birria pero buenísima Tony Pérez recuerdenlo los fines de semana viernes y sábados birria sabrosa en el asadero aquí afuera de la arena GDL no lo olviden y así vamos a iniciar con esta tercera y última caída ve como lo está recibiendo con tremendos raquetazos Tony Pérez y ahora sí viniendo con todo ahí desnudándole el pechito y así le está dando ese raquetazo pero delirio bastante recio y qué tremenda raquetiza estamos viendo acá por este otro lado cuidado porque Streamfly llegando con todo el príncipe del raquetazo recibiendo una cucharada de su propia medicina con una cucharadota Israel que se acaba de propinar delirio sometiéndolo por ahí al centro del cuadrilátero e invitándolo a que se reincorpore legendario se recupera de a poco viene con este duelo de codazos le está impactando es el turno del legendario pidiéndole otro lo deja pero delirio absorbiendo suficientemente y con uno solo me lo bajan a este legendario Israel oye pero qué es lo que está pasando hasta allá al fondo qué tremenda paliza se están dando con todo Streamfly y el mismo estruendo se están pegando el toma y daca toma y daca atención porque se está poniendo de pie una vez más oye cuidado oye oye cuidado porque se están calentando los ánimos ahí abajo el cuadrilátero y acá arriba estamos yendo directamente como ese delirio con raquetazo con raquetazos hacia el mismo legendario así es vemos como ya lo proyecta debajo del cuadrilátero cuando la golpiza entre el mismo Streamfly y legendario subiendo de nivel subiendo de tono bastante agresivos bastante molestos enardecidos ya en anervados ya estos muchachos cuando vemos cuando vemos como ya el mismo Streamfly empieza a pedir el apoyo de la GDL y la GDL le responde como siempre Israel está respondiendo bastante bien Tony Pérez y así cuidado porque Streamfly va hacia el juego cuerdas estruendo bastante confiado esta noche que al parecer la confianza se le está acabando el resorteo porque lo estamos viendo y así el enganche duramente que lo acaba de llevar y así lo está preparando para poder llevarlo de lado a lado y que tremendas patadas en cascada que le acaba de dar y el momento oportuno para legendario atacando por las espaldas es el mismo Streamfly viene con todo lo saca al cuadriláter y al parecer hay algo pendiente al parecer el reto está lanzado la moneda está en el aire legendario retando a delirio que es lo que sucederá esta noche oye al parecer están haciendo una rivalidad entre estos dos hombres así es una buena rivalidad parece muy buena rivalidad de sangre que se está generando esta en esta noche bastante interesante la contienda que se está dando cuando vemos como ya Streamfly está tomándose un respiro debajo del cuadrilátero mientras llevan al legendario pero bien bien lo recibe con esta patada directo al muslo y por ahí delirio mostrando un truco un par de brigniseñales y llevando al legendario con este enganche Israel el enganche el enganche que le está dando el bloqueo de los golpes y ese delirio sorprendido con tremenda filomena ahora sí que lo derriba y lo saca al cuadrilátero para poder continuar con todo esto atención porque el mismo estruendo está intentando hacer algo sobre esta contienda lo está llevando con tijeras al mismo delirio y al parecer el reto también está lanzado el mismo estruendo en contra Streamfly viene con todo al juego cuerdas y ahí lo está sacando el saque de bandera que le está dando se queda ahí en el filo cuadrilátero para poder entretenerlo y atención porque el mismo Streamfly está amenazando con volar y sale entre segunda y tercera Tony Pérez vaya lance nos acaba de regalar Streamfly digno de la postal cuando vemos como legendario ya está por ahí midiendo el territorio pidiendo el apoyo de la GDL para ahí ver cuál es cuál es el vuelo que ocasionará el mayor daño posible lo vemos preparándose y delirio también tomando ahí sus precauciones tomándose un respiro porque claro que esto lleva bastante bastante preparación se reincorporan ya los gladiadores por ahí Streamfly es el que pretende ser castigado y viene el mismo legendario lanzándose entre segunda y tercera dando justo en el blanco Israel justo en el blanco como tú le dices pero oye cuidado porque es el turno oye lo ve y no lo creo atención porque el mismo Hipócrita está bajando el cuadrilátero al parecer los primeros auxilios pero cuidado porque acaba arriba el cuadrilátero delirio está intentando amenazando con volar analizando el terreno acepta la vista el apoyo hacia delirio estamos escuchando la porra Tony Pérez y es el momento de delirio que vuelo así es vemos como delirio ya se proyecta toma impulso entre segunda y tercera vaya impacto dando justo en el blanco causando bastante daño y saliendo avante posterior a este vuelo cuando ya lo vemos como es el primero que se reincorpora y el resto de los gladiadores en muy malas condiciones delirio ya consigue en mano por ahí la lanza en contra del legendario vaya impacto se lleva y viene por ahí llevándolo ya lo reincorpora y lo pretende seguir castigando esta noche Israel está pretende como tú lo dices compañero inicia el conteo número uno dos y nada nada de nada el conteo no llegó hasta tres delirio se ve bastante desesperado después de tremendo vuelo que acabamos de ver quedan bastante cansados todos ellos pero si el espíritu sigue en alto estruendo con esas tremendas patadas encascadas que le acaba de dar la delirio y hoy al parecer una vez más quiere volver a volar estruendo estruendo que viene bastante decidido que está amenazando con volar pero al parecer esto se está terminando porque ve directamente como el mismo String Fly ingresa al cuadrilátero así estamos viendo dos contra uno llevarlo con suplex alemán impactándolo duramente hasta la lona al parecer estos dos hermanos los hermanos de escándalo buscando la manera de poder terminar culminar con todo esto Tony Pérez así es vemos con este castigo preparado por parte de estos muchachos legendario por ahí sirviendo de poste cuando vemos como lo levanta y viene con esta plancha el conteo de uno dos y finalmente dos cuando vemos un vuelo por parte del legendario impactando en delirio entre segunda y tercera dejándonos muy malas condiciones recordar que hace un momento él salió avante del vuelo y ahora legendario devolviéndole la dosis le está devolviendo la dosis pero cuidado porque continuando con las acciones Tony Pérez cargándole el estilo de bomberos streamfly bastante decidido al parecer él ya quiere terminar con esta contienda el tremendo giro con T.T. que acaba de aplicar llega con todo y así con esa plancha uno dos y nada 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 esto no se acaba así como si Tony Pérez al parecer todos están al pendiente la victoria la victoria está al alcance de sus manos pero esto no ha concluido no ha terminado ellos se quieren llevar la victoria al parecer quieren demostrar quienes son los mejores hermanos de aquí de Jalisco así es cuando vemos como el legendario está siendo proyectado en contra del esquinero recibiendo un lazo al cuello devolviéndoselo al mismo streamfly y viene streamfly de regreso propinándole esta tremenda patada en contra de la humanidad cuando vemos como el legendario lo lleva con esta lo sienta por ahí en la tercera le brinda un raquetazo a este muchacho cuando vemos como ya va también streamfly a las cuerdas esto huele a peligro Israel huele huele cuidado Tony Pérez porque al parecer el mismo streamfly la quiere culminar pero hay cuidado porque así lo acaba de llevar con tremendos rompediamantes con el rompecaras y así está ingresando el cuadrilátero oye qué es lo que está pasando allá arriba el cuadrilátero al parecer al parecer no se están entendiendo muy bien pero viene con todo con el juego de cuerdas atención porque lo acaba de intentar de decapitar con ese tremendo lazo y todos los hombres están en la lona no responden no se levantan el conteo no puede llegar hasta 10 porque si no sería un empate así es escuchamos ya al referí cómo está en el conteo reglamentario todos los gladiadores en muy malas condiciones pero ya reincorporándose de a poco delirio es el primero que por ahí parece estar dando señales de reincorporarse y legendario también ya por ahí poniéndose prácticamente de pie vemos a streamfly dándose un respiro en la parte de abajo del cuadrilátero llevando al 2 a 1 estos muchachos en contra de delirio y delirio por ahí sorprendiendo haciéndolos chocar y por ahí vaya equivocación Israel estruendo le propina una tremenda patada y luego lo estampa en contra de su propio hermano oye pero qué es lo que está pasando ya arriba del cuadrilátero porque ve como el mismo estruendo se está poniendo las pilas se está llegando con todo y así lo está atrapando cuidado porque streamfly ingresa al cuadrilátero y qué tremenda patada qué patadón le acaba de dar y así tomando la ventaja sobre esta contienda el salvajismo por parte de streamfly perdón y qué manera de taclar y también por este otro lado cuenta la hipócrita 1, 2, 3 el contorno llegó hasta 3 Tony Pérez qué manera de culminar con esta contienda un estilo te lo juro por un instante un estilo híbrido por parte de estos dos hombres engañándonos y de un abrir y cerrar de ojos culminando con esta contienda ahora sí lo estamos viendo del ir streamfly los ganadores y estaremos al pendiente de las entrevistas ahora sí que te dejo en este momento Tony Pérez así es gracias Israel continuamos con esta con esta transmisión amigos seguidores de CEL de Conce quédense con nosotros su amigo Tony Pérez ahí están los ganadores ahí están los ganadores ahí están acá acá ahí están los ganadores ¡está bien! ¡está bien! ¡está bien! ¡está bien! ¡está bien! ¡está bien! Yo no sé esta gente, pero si no, ellos sabrán. Pero para mí, ustedes dos, tienen mi respeto, carrones. Muchísimas gracias por esta lucha. ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué tal? ¡Buenas noches, Arena GDL! Para nosotros, del Libre y Extreme, para nosotros los hermanos, estoy en el legendario. Créanme, créanme que es un gusto que se hayan fijado en unos novatos como nosotros y nos den la oportunidad de enfrentar a alguien como los asombros. De verdad, de verdad que estamos muy agradecidos, tanto a mi hermano como a tu servidor, de que nos hayan dado esta oportunidad. Porque bien dicen que para ser delante hay que enfrentarse a los delantes. Y aquí estuvo. Créanme que no me duele la derrota. No me duele la derrota, al contrario, me llevo un buen aprendizaje. Y muy agradecido, tanto contigo del Libre y contigo este plan. De verdad, muchas gracias. ¡Eh! 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 ¡Eso es firma! Mira, el tendario estruendo. Creo que hemos dicho muchas veces, yo creo que a todo mundo con calidad le llega su oportunidad. Y ustedes tienen calidad. Así como nosotros nos llegó su oportunidad y la explotamos. Yo creo que es momento de darle paso a las estrías que siguen. Y créanme que en Guadalajara y en el GBL ustedes son la mejor pareja. Así como nosotros fuimos la mejor pareja durante 3, 4, 5 años. Créanme que siguen ustedes, cabrón. Échenle ganas y felicidad. ¡Ahí están, señores!